Hola YouTube, en este nuevo video les hablaré acerca de una manera para que puedan navegar de forma segura y libre por internet ya sea usando esta VPN de las que les voy a hablar y con esta aplicación podrán básicamente acceder a contenido que está restringido ya sea en su país o en su región de tal forma que puedan acceder a otros sitios web y puedan ver el contenido que sean como por ejemplo en Netflix así que bueno, para empezar vamos a ver cuál es esa aplicación la aplicación como ya están viendo en el título se llama XVPN esta aplicación se encuentra en la App Store está disponible también para otros sistemas operativos como por ejemplo Android, para Mac además para Windows, incluso para Linux bueno, esta aplicación se llama XVPN, por ejemplo la buscan aquí en la App Store y se encuentra totalmente gratuita, ustedes la pueden probar se encuentra allí y vamos a ver sus funciones, yo claramente ya la tengo descargada la voy a abrir y que nos encontramos allí en la pantalla, como estarán viendo aquí aquí se está poniendo a un lado y bueno, de primer momento la aplicación se ve muy bien ok, por eso no hay ningún problema, pero lo más interesante es la capacidad de usar el VPN, si están aquí creo que ya tienen una VPN, una VPN una VPN es una red privada virtual, es decir, es una red en la que varios dispositivos están conectados a ella como si fuera la red de su casa pero claramente estas redes VPN están distribuidas por todo el mundo ya que bueno, el fabricante tiene servidores alrededor de todos los países del planeta básicamente estas VPN le permiten acceder a contenidos de otros lados y además navegar de forma más segura esta aplicación cuenta con 8 protocolos de seguridad aquí en la parte donde dice protocol, dice desde el A hasta el H como pueden ver, muestra diferentes características de cada uno de ellos si a ustedes les llega a fallar uno, pueden seleccionar cualquiera de los demás aquí pueden seleccionar el VPN del país que ustedes quieran el más común por ejemplo para Netflix es Estados Unidos esta aplicación promete que funciona con Netflix al 100% porque bueno Netflix bloquea ciertos VPN o también pasa que ciertas temporadas de ciertas series las deja para ciertos países y para otros no entonces Estados Unidos donde es más abierto pueden acceder ustedes y ver todo el contenido de allí sin ningún límite de claramente si seleccionan esta VPN básicamente se van a donde dice Estados Unidos esperan a que conecta el VPN unos segundos y listo como ven está a punto y ya aparece el mensaje conectado allí en sus dispositivos les va a aparecer en la barra de estado que está conectado al VPN como pueden ver allí está el logo pequeño y ustedes pueden seleccionar una infinidad de VPN si pagan la versión Premium todavía aún más, muchísimos más esa función la pueden activar o desactivar en cualquier momento por ejemplo voy a meter a Google para comprobar que está funcionando efectivamente el VPN voy a esperar a que cargue y como pueden ver me lo muestra incluso en inglés de manera que funciona sin ningún problema esta aplicación está muy bien además de que tiene muchísimas más funciones por ejemplo pueden ver contenido no solamente en Netflix sino de otras aplicaciones como Amazon Prime o la BBC además de la aplicación de streaming Pandora y luego de seguridad también una VPN les va a permitir que sus datos no estén más expuestos por ejemplo cuando van a redes públicas como la de los aeropuertos o las que hay en escuelas en fin de tal manera que se activan la VPN les va a permitir tener sus datos cifrados y que nadie los vaya a checar pueden ocultar su VPN ya para los que son muy muy exquisitos con la seguridad además de que esta aplicación la pueden encontrar como digo la pueden probar aquí en la App Store pero está disponible y les voy a dejar el link abajo en la descripción para que ustedes puedan checar las demás características es una aplicación muy completa y pueden acceder por ejemplo a contenido que está restringido lo pueden ver sin ningún problema por ejemplo en Netflix tiene una opción muy interesante que se llama Kill Switch básicamente si la activan ustedes cuando la VPN se desconecte se va a desconectar su internet esto por motivos de seguridad y también de que no les vaya a caer algún bloqueo esto sin duda la aplicación es bastante completa espero que les haya gustado vayan a probarla aquí está abajo el link en la descripción para que vean el sitio web y sus características la pueden probar gratis o bien adquirir una suscripción por un mes o por un año así que bueno este fue el video dejen su like suscríbanse y comenten síganme en Twitter dejen cualquier duda abajo aquí en los comentarios así que soy Aro y los veo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!